¡Hola, hola! El día de hoy estamos en el Otome Road y esta es una calle con cosas solamente, bueno, no solamente, pero en su casa, el mercado femenino y vamos a buscar algo de Skip Beat y a ver qué encuentra mi hermana para su fuyoshi interior. ¡Vamos! ¡Wa! Ella está viendo a otros lados. ¡Wa! A ver, vamos a ver las maquinitas que hay de cada uno. ¿Es algo de Skip Beat? ¡Me pises! ¡A ver, vamos a ver! 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 A diferencia de los que están en otras áreas como en Inaki y Jabara, que tienen de todo, figuras, manga, artículos coleccionables, etc. En este solamente había cosplay. Digo, los cosplays estaban geniales, pero además de eso no había mucho más que ver. La mejor experiencia en el Otome Road fue el Otome Road fue el Swallowtail Butler Café, que no nos permite tomar fotos ni videos, así que no les puedo mostrar lo genial que fue ser atendidas por guapos mayordomos con elegantes y deliciosos platillos en un ambiente que fue totalmente Ojo-sama. Sin embargo, el chistecito nos salió en una cena de cerca de 10.000 yenes y eso que ordenamos por adelantado. Lo que pasó fue que en el sistema de reservación no te indica qué estás escogiendo o qué estás comprando, solamente te pide que escojas el A o el B y no te dice qué platillos tienen ni cuánto cuestan. Y debo dejar en claro que pedí ayuda a mi amiga Liliana, que es la experta en japonés, y si ella no pudo encontrar nada, lo bueno es que venía preparada con dinero extra, pero sí se quedará como una experiencia de una sola vez en la vida, porque eso fue demasiado dinero. Pero sexys mayordomos japoneses tratándote como princesa, yo podría acostumbrarme a ello. Las demás tiendas son prácticamente todas iguales, muchas estaban repletas de cosas de Uta no Princesama, supongo que ya es la serie del momento. Como no había casi nada de las series que nosotras seguimos, terminamos no comprando nada. ¡Gracias! Ya llegamos a la cima, y estuvimos contando unas historias de terror, y entonces empezó a cambiar la cámara, ya no pudimos sacar fotos, ya me dio miedo, ya no quise seguir. Pero esto es lo que está encima del fushiminari, ya ni siquiera saqué mi bastón, así que está un poco movido.